Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos nuevamente al canal. En el vídeo de esta semana vamos a ver por qué apilar todos los fotogramas de un vídeo de astrofotografía planetaria, o la gran mayoría, es un error. Este error puede ser cuando empezamos en astrofotografía planetaria y no hemos visto muchos vídeos sobre el tema, o simplemente por alguna razón se nos ha metido en la cabeza que apilar la mayoría de los fotogramas sería lo mejor, cuando realmente no es así. En el vídeo de hoy vamos a ver por qué. Empezamos. Bueno, pues para hacer la prueba vamos a utilizar este vídeo del cráter Clavius de la Luna. El día que grabé este vídeo pues el scene era bastante bueno, como podéis ver, decente, no el mejor, pero estaba bastante bien, pero vibra bastante, hacía un poco de viento y al estar a tantos aumentos pues vibraba esto un poco. Vale, vamos a procesar dos imágenes del mismo vídeo, una con el 100% o muchísimos fotogramas apilados y la otra pues con unos fotogramas adecuados para este vídeo. Y vamos a utilizar la misma configuración de procesado, exactamente la misma, para una imagen y para la otra, para luego poder ver cuál imagen ha quedado mejor o peor. Así que vamos allá. Vale, aquí estamos en Astro Surface, obviamente voy a cortar lo que tarda en procesar o todo esto, lo que tarda en apilar o analizar, para que, porque esto no es un tutorial de cómo procesar con este programa, ya hemos hecho algunos anteriormente. Pero bueno, vamos haciéndolo así, lo típico, Surface, analizar. Bueno, pues ya nos la ha analizado, ahora vamos aquí al gráfico y vamos a poner absolutamente todos los fotogramas, los mejores y los peores. Tiene 1610 fotogramas, esto puede tardar bastante a apilar, esto lo subimos, set, y le damos a stack. Esto va a tardar bastante. Mientras se procesa el otro, de hecho voy a volver a abrir el Astro Surface. Hay otra ventana que está procesando el vídeo del 100% de fotogramas. Ahora vamos a procesar el de los fotogramas adecuados para el vídeo. Vale, ya nos la ha analizado, vamos ahora rápidamente por aquí, en el histograma. Y tenemos que elegir unas imágenes que queden bien hasta que empieza a perder algo de resolución. Por las pruebas que he hecho, más o menos en las 200, 150 estaría bien. Así que aquí estaría perfecto. Subimos esto un poco y le damos set y stack. Voy a ver el otro cómo está. Ya va llegando cada uno a su final. Y por suerte, si no me equivoco, tengo la configuración de antes de las pruebas guardada, si no me equivoco. Y solamente entrar y guardar y pues ya veremos los resultados que tal han quedado. El ordenador está sufriendo. Bueno, ya nos ha apilado, pues no me acuerdo de cuál es esta, la verdad. Si no me equivoco, esta es la de los fotogramas adecuados para el vídeo, aunque ahora lo veremos. Ya nos ha acabado de apilar la otra. Si no me equivoco, si es esta, 100. Y el otro, creo que sí, 172. Y esta de 1000, si es esta, edit, close. Y ahora veremos, es que ya lo estáis viendo, la diferencia entre sombras de una y de la otra. Dual, vale, y ahora file, save. Ay, si no, save as al escritorio. No sé, pongo dos. Ya lo puedo cerrar, que sí. Este es el otro. File, save as. Obviamente, si fuera un procesado serio, pues quitaría todos estos artefactos que salen en los lados. Ya veréis que las sombras en una imagen, la buena, se ven más oscuras, más contrastado todo, que en la imagen de los 100% fotogramas apilados. Y estos han sido los resultados. Como veis, la imagen de los fotogramas adecuados para el vídeo tiene más contraste, sobre todo en las sombras, se nota mucho, son más oscuras. Más contraste y más nitidez que la imagen de todos los fotogramas apilados. Obviamente, no nos tenemos que pasar tres pueblos ni tampoco muy pocos fotogramas, ¿no? Porque luego va a salir muy poco ruido. Pero bueno, es un poco de lógica, ¿no? Bueno, ya lo dije antes. Los fotogramas hasta que la imagen en sí pierda ya un poco de resolución y detalle. Y pues nada, hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que haya sido interesante o útil. Que os haya gustado. Si es este el caso, le podéis dar un me gusta o vuestra suscripción si aún no lo habéis hecho. Y sin nada más que añadir, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!